A ver, diputado, venga para acá. Me da mucho gusto saludarlo, ya que anda saludando a las estrellas. ¿Cómo le va, diputado? Vicente, con el gusto de saludarte y a tu auditorio. Al rato tenemos sesiones muy intensas todo el día de hoy. Cuando se cierra un periodo, como estamos ya próximos, empiezan a tocarse muchos temas muy importantes. Pero Benjamín Robles y el PT somos 100% 4T y apoyaremos con todo las propuestas de López Obrador. Diputado, bueno, preparados también para que vote en contra y en bloque la oposición. Sí, pero ya tenemos un plan B. Ya sabíamos que lo van a hacer así, lo han anunciado. Y nosotros les decimos que no entienden que lo que queremos es limpiar las instituciones. Y el INE hay que limpiarlo. Pues vamos a aplicar el plan B porque no podemos aceptar que las cosas se queden como estén. Así es que vamos a apoyar la propuesta del presidente. Benjamín, a la distancia también estuvo en España usted, diputado. ¿Cómo vio este respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador hace una semana? Bueno, la verdad es que sí fuimos de Pisa y Corre y fue una reunión muy importante, una reunión fundamental. Pero antes de eso se dio la gran marcha. La verdad es que, pues ya lo comentan propios extraños. Vean cómo tienen que caminar en la calle presidentes actualmente del mundo. ¿Cómo caminaban los de México? Nada comparado con lo que le pasó a López Obrador, arropado por el cariño de la ciudadanía. Creemos en López Obrador y lo vamos a seguir respaldando en esto que falta de su gobierno. Y ya verán, bueno, pues ahí están los ejemplos adultos mayores. Cuando termine su gobierno, seis mil pesos será la pensión para adultos mayores. Si son dos viejitos de más de 65 años, bueno, ya están hablando de 12 mil pesos. Eso significa que por el bien de todos, primero los pobres. Benjamín, sé que anda corriendo, diputado. Estoy platicando en vivo y en directo en la Cámara de Diputados con el diputado federal del PT por Oaxaca, Benjamín Robles, en algún momento aspirante también a la gubernatura. Hay una oposición que dice está lista para votar en unidad en contra de la reforma electoral. ¿Qué tan fuerte es la unidad al interior del movimiento Juntos Hacemos Historia, PT, Verde, Morena, diputada? Muy sólida, muy sólida. En el PT me lo acaba de decir una compañera de Morena. Bueno, es que ustedes están actuando siempre en una total colaboración. Y les hemos dicho, sí, nosotros lo hemos discutido al interior del PT. Vamos a respaldar con Andrés Manuel hasta el último de su gobierno. Y cuando termine, también, porque no va a faltar aquel que quiera perseguirlo. Pero ahí va a estar el PT respaldando al presidente. Así es que una unidad en Morena, unidad total en el PT y en el Partido Verde. Vamos a lograr los cambios legales en este plan B para recibir las elecciones, el proceso electoral del 2024 en mejores condiciones. Me conoces y sabes que soy provocador. ¿Esta es otra oportunidad para que el pueblo identifique a los traidores a la patria? Sí, sin duda alguna. Los que vayan a votar en contra de esta reforma constitucional es que siguen cuidando sus intereses. Porque en el 2014, se los dije en tribuna, ellos votaron por la desaparición del IFE para crear el INE porque ya se habían repartido como cuotas de poder los cargos de los consejeros. Y ahora que la propuesta es que se elijan vía el voto popular, pues entonces no quieren perder sus canonjías. Eso habla de que ellos tienen el doble discurso. Y nosotros les decimos hipócritas, cínicos, y van a topar siempre con pared. Te agradezco, diputado, y tú sabes que se te respeta y estamos al pendiente de lo que se diga hoy en la discusión más al rato. Así es, te agradezco mucho. También ya sabes que te respetamos, te apreciamos como amigo, pero eres un periodista de primer nivel de esos que hacen falta. Muchísimas gracias. La lucha sigue hasta que las cosas cambien. Gracias, Benjamín Robles, diputado federal del PT, hablando con nosotros sin censura. Gracias, diputado. El diputado Benjamín Robles.